Bueno, pues nuestro día a día comienza en el cole en el momento en que llegan los peques al aula. Un momento muy importante porque sus papás nos los entregan y ahí podemos intercambiar información de cómo han pasado la noche, de cómo se encuentran, los papás cuáles son sus intereses, sus inquietudes y bueno una vez que ya están todos en el aula comienza nuestra jornada. Después de un ratito de juego libre, pues nos disponemos a realizar la asamblea, que es un momento en el que los más mayores nos cuentan sus vivencias, sus experiencias y nos fijamos también en el tiempo que hace, contamos cuentos, cantamos canciones, bueno en definitiva pues es nuestro primer momentito de reunión. Bueno, una vez que hemos tenido ese ratito de reunión comienza la actividad principal del día, que la realizamos por supuesto a través del juego, en unas ocasiones son actividades plásticas, otras musicales, otras de psicomotricidad y de vital importancia en esa etapa, en un año comenzamos con el juego heurístico, un juego que se basa en la experimentación, en la que los niños a través de diferente material que vamos seleccionando en cada sesión, realizan diferentes acciones que le van a servir para conocer las cualidades de los objetos, que en definitiva es el mundo que le rodea. Y en dos años trabajamos el juego simbólico, el juego de el vamos a ser, soy mamá, acuno a mi bebé, etcétera. Otro momento del día importante es el juego al aire libre, cuando salimos al patio, importantísimo este momento porque ahí nos demuestran las capacidades cognitivas que han adquirido, motóricas, ya son capaces de subirse pues los más mayores al tobogán, coger las motos e incluso empiezan a tener sus primeros conflictos y son capaces de empezar ya incluso a resolverlos. Durante toda la jornada lo que pretendemos es fomentar la autonomía del niño teniendo siempre en cuenta su momento evolutivo en cada una de las diferentes rutinas que vamos a llevar a cabo, ya sea la higiene, en el lavado de manos, de cara, la comida, poquito a poco empiezan cogiendo la cuchara para ir manejando la cabeza mejor o el descanso, siendo ya capaces pues de quitarse los zapatos, reconocer su cama, su manta, su cojín, bueno pues poquito a poco ellos van siendo capaces a medida que van evolucionando.